Escúchame, mi enemigo está en esa casa. Zeynep no tiene nada que ver. Ella tiene que ver conmigo, es por eso que te lo digo. Protege a Zeynep de Emir. ¿Qué intentas decirme? ¿No está claro? Él me acecha a cada paso que doy. Y mi hermana está en esa casa, bajo su mira. No puedo confiar en él. Tampoco confío en ti. Has cometido errores. ¿Tú me detendrás? ¿Harás lo mismo que mi madre hizo contigo años atrás? ¿Quieres que seamos tan infelices como tú? ¿Zeynep debería casarse con un hombre al que no ama en lo absoluto? Nadie nos separará. Lo lograron con ustedes, pero no con nosotros. Y tú no lo harás. ¿En verdad amas a Zeynep? ¿En verdad? ¡Aza de Zeynep! Llega. ¿Sejir? ¿Mijan? ¿Dónde está Kemal Sejir? Eh, ¿qué dices? Dímelo ya, de todas maneras lo averiguaré. Él vendrá a verme. ¿Sabes? Recogerán sus pasaportes, esa pareja que buscan. ¿Dónde? En una hora recibirán sus pasaportes. ¿Todo está listo? ¿Será la misma dirección? Así es. Tengo algo que decirte. Nadie me escucha. Zeynep. Efsané. ¿Has visto a Zeynep? ¿No está en su habitación? No, no está. Quizá haya salido a caminar. Llamando a mi esposa. Sejir, ¿dónde estás? Por aquí, Kemal. Ya te vi. ¿Alguna novedad? No. Pronto llegarán. Pero, ¿ha sucedido algo más que esto? ¿Qué haces aquí? Tenía hambre. Él no tiene la culpa. ¿Quieres un poco? Hija. No te lo pierdes. Cuando estoy así, tan nerviosa, me da hambre. Por eso, ¿cómo? Ah. Qué graciosa. ¿Recuerdas que te dije que dejaras de investigar, pero no lo hiciste? Si te hubiera escuchado, no estaría metido en tantos líos. Y tú no estarías comiendo pollo con arroz. Tienes toda la razón. Pero está muy rico. Kemal, si continuamos con esto, estaremos juntos. No me mires así. Yo también me siento extraña en esta situación. No eres el único que la está viviendo. Yo ya no puedo seguir en mi casa. No sé cómo voy a salir de esto, Kemal. Desearía que hubiéramos hecho lo mismo que ellos. Me gustaría. Pero no pudimos. Y ahora estamos buscando una esperanza a ciegas. No sé qué va a pasar. ¿Cuál será el resultado de todo esto? Efsane. ¿Y Zainet? Señor, me parece que hay una nota en su habitación. Me di cuenta un poco después de que usted se fue. Está junto a su cama. ¿Qué sucede? Tal vez lo necesario. Mi amor y esposo mío, aunque por corto tiempo. Ellos nunca entenderán lo mucho que nos amamos el uno al otro. ¡No! Zainet. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Que tus padres tienen razón. No puedo interponerme entre una madre, su hijo y su familia. No puedo estar en tu vida sabiendo que no pertenezco a ella. Cometimos un error. Ahora lo acepto. Me voy. Tramitaremos el divorcio en cuanto me recupere de este duro golpe. Adiós, Zuzán. Seguiré amándote a la distancia. No. ¿Qué hora es, jefe? Llegó la hora. El intermitiario. El intermitiario. Uf, qué mal. Estoy nerviosa. Puedes comer más si quieres. Nihan, si logramos esto. Oiga, jefe, los fugitivos llegaron. Vamos. De acuerdo. Zegir. Tú ve por allá. Vamos a separarnos. ¿Y yo qué voy a hacer? Tú te quedas aquí. Por si no lo sabes, hombres y mujeres somos iguales. Mi dolor de cabeza. Te dije que no vinieras sin ira. De acuerdo. Te dije que no saben bien ríen. Pero se los traba. Llegué un tirismo. Pues vamos. ¿Llegué? Te dije que no lo sabes. えっ? O te voy a hacer. Tú te quedas aquí. Tú te quedas. Bueno. ¿Qué te goods? Te quedas. No, no. Me cuesta. Pequé. No. ¿Qué haces? ¡Alto, policía! Justo lo que faltaba. ¡Policías! No hay nada que hacer. Ya los capturaré. ¿Ahora qué pasará? Averiguaremos a dónde los llevan. Nihan, esto todavía no termina, así que no te preocupes. Los tenemos. ¿Tomó sus medicamentos? Retírate. Hijo, ¿podemos hablar? Hijo, mira. Tienes que respetar las decisiones que toman las personas. Acéptalo. Dámela. Osan. Osan. Osan, no nos hagas esto. ¡Osan! Osan. Osan. Osan, ¿qué hiciste? ¡Efsane! Osan, ¿qué hiciste? ¡Efsane, déjame a una ambulancia, rápido! ¡Efsane, déjate prisa! ¡Una ambulancia! Osan, ¿qué hiciste? Osan, reacciona. ¡Despierta! ¡Hijo, reacciona, Osan! ¡Reacciona, por favor! Osan, ¿qué has hecho? Salgan. ¿Dónde estamos? ¡Sal del auto! ¿Dónde estamos? ¡Esta no es la estación de policía! Cállate. Sorpresa. ¡Suscríbete al canal! No entiendo nada. ¿Por qué dicen que no tienen ningún registro de ellos? No entiendo. Se los llevaron a otro lugar. Eso es seguro. ¿Qué quieren decir? Explíquenme, porque me está doliendo la cabeza. Secuestraron a Karen y a su esposo. ¿Y ahora? No tenemos nada. Estamos donde comenzamos. Pero vimos cómo los detuvieron. ¿Quién pudo quitárselos a la policía? Nihan, alguien planeó todo lo que viste. Esto no me gusta nada. Y cuando algo así pasa, solo hay alguien en quien puedo pensar. No me gusta la policía. 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 Más de puta. ¿Y qué haremos con esto? Destruirlo. ¿Qué otra cosa sería? La policía está de mi lado. Todos trabajan para mí. Piénsenlo, podrán escapar de la policía, pero nunca de mí. Estábamos muy asustados, con miedo. Queríamos olvidarnos de todo e irnos. Lo que hagas no me importa, idiota. En cambio, Karen necesita dejar su cabeza aquí para olvidarlo todo e irse. No contestan. Ni siquiera Emir. Me volví loca. Ojalá te hubieras sentido así antes de que todo se descontrolara. Nunca pensaste en Ozan. Está fuera de peligro. Le realizamos un lavado de estómago. Lo mantendremos en observación, pero es necesario que nuestro psicólogo lo vea. Solo entonces podrá llevárselo. Muchas gracias. Cuando Ozan despierte, la realidad no habrá cambiado para él. Tenemos que localizar a esa chica y traerla. ¿Dónde estás, Zeynep? Estás loca. Te lo juro, Zeynep. ¿Piensas que les estás dando una lección? Estoy segura de eso, Zeynep. Ya no te entiendo, Zeynep. Trato, pero no puedo. ¿Qué piensas hacer ahora? ¿A dónde crees que irás? Si pudiera, te diría que fueras a mi casa, pero sabes la situación con mi madre. Sigue enojada contigo. ¿A dónde iré, Zeynep? Piensa un poco. Vas a enfermar al señor Hussein, que Dios no lo permita. Escuchen, tengo que irme. Hablamos después. Debemos irnos, Kemal. Espera. ¿Qué pasa? Estoy haciendo tanto por ti. Y nunca me he quejado por eso, Nihan. No me arrepiento, pero me siento exhausto. No importa qué pase. No puedo seguir así. Yo me equivoqué. No debí haberme ido. No debí creerte. Y tú te equivocaste también. Debiste confiar en mi cariño. Pero no fue así. No lo fue. Y aún no confías en mí. Aún estoy luchando contra todos los que nos separaron y me orillaron a dejarte. Todos ellos. ¿Pero qué hay de ti? Qué mal. Estoy a tu lado. Aquí estoy, veme. No es suficiente. Ya no lo es, Nihan. Mi familia está en contra mía. No lo ves, están destrozados. ¿Qué podrías hacer? No sé. Tal vez debí haberme alejado. Pero no puedo. No pude hacerlo. Nihan. Quítate esa sortija. Mi hija, por favor, no quiero verla, y dame tu mano. Anda, ven. Vamos a contarles la verdad. Vamos, Nihan, digámosles la verdad. Anda, anda. No lo estás diciendo solo para separar a Zeynep y Ozan, ¿verdad? No, lo digo porque quiero estar contigo, y quiero saber quién se ha casado con mi hermana. Yo creo que Ozan es inocente, y tú también lo crees. Anda, vamos a contarles todo, así la verdad saldrá a la luz. Dejemos las interrogantes atrás. Si luchamos juntos, podemos ser más fuertes. Bien, ahora díganme por qué estaban huyendo. ¿Estaban huyendo de mí? ¿O acaso hay alguien más? Te amo, Nihan. Más que a nadie. Solo quiero que estemos juntos, Nihan. Por favor, hagámoslo. Dejemos todo esto atrás. Por favor, dame tu mano. ¿Cuándor ya esta lesión de quien le voy a llevar? Tai, por favor, hagámoslo. ¿Qué pasa? Kemal, es tu teléfono. Debe ser urgente. Señora Bildán, ¿qué pasa? No tenía a quién recorrir, lo siento. No esperaré eternamente su respuesta. Parece que no me han entendido. No, por favor, no lo hagas, por favor, no. Dime, ¿trajiste más ropa? Porque la sangre de tu marido te ensuciará. Dice lo que haré. Cuéntale todo. Anda, por favor. Vaya, por fin entendieron. Vamos. ¡Habla! Ozan, está bien. Ya no llores. Está bien, papá. Voy para allá. Se trata de mi hermano. ¿Dijo a dónde iría? ¿Hay algo más escrito en la nota? No. Solo traiga Zeynep, Kemal. Si algo le sucede a mi hermana, haré que todos ustedes lo paguen caro. Todos ustedes. Parece que todo nos separa. Todo lo hace. Y más lo que sucedió. Dile que baje el arma. ¡Díselo! Primero habla. Me encontraron. Me preguntaron sobre esa noche. ¿Yo conozco a esas personas? Tu esposa. Ella habló conmigo. Estaba con alguien más. Era un hombre. Qué mal. ¿Cuándo fueron a verte? Llegaron antes que tú, ese mismo día. ¿Cómo te encontraron? ¿Un audio? Número privado. No dice quién es. No, por favor, no lo hagas. Por favor, no. ¿Quién lo enviaría? Parece que el extorsionador está ayudándonos. Trajiste más ropa. No. 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 ¿Dónde estás? Terminé el trabajo con nuestros hombres, señor. Y vine a recoger algo de ropa seca a mi casa. Ya sabes dónde llevarlos. Me preguntaron sobre esa noche. Yo conozco a esas personas. Tu esposa. Ella habló conmigo. Estaba con alguien más. Era un hombre. Qué mal. Emir ya lo sabe. Sí, claro. Pero no cuánto sabemos. ¿Estás lista? ¿Para qué? Para la guerra. Qué mal. Hablamos de Emir. Ya sabe que estuvimos los dos ahí esa noche. Karen se lo dijo, lo sé. ¿Y? ¿Qué hago? Al menos ya sabemos. Esa actitud me está volviendo loca. No es mi intención, Nihan. Al menos soy realista. Déjame decirte de lo que estoy segura, Kemal. Emir vendrá por nosotros. Y hará hasta lo imposible por detenernos, Kemal. No. Solo sabemos que Karen esconde algo. También sabemos que Emir tiene miedo de que ella abra la boca. Antes eran suposiciones, Nihan. Ahora sabemos la verdad. Todo esto me aterra, Kemal. ¿Qué vamos a hacer? Tuve al lado de Ozan. Yo buscaré a Zeynep. A Emir poco a poco lo iremos desenmascarando. Lentamente. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo no lo pude ver? ¡No puede ser! Emir llama. Tranquila. Contesta. ¿Qué le diré, Kemal? ¿Qué digo? No tienes por qué temer. Ninguno de nosotros. Ya no. ¿Hola? ¿Dónde estás? Voy en camino. Acabo de enterarme de algo nuevo y estoy nerviosa. No puedo darte mi ubicación. ¿De qué se trata? Ozan intentó suicidarse. ¿Qué dices? ¿Está bien? Sí, está en el hospital. Voy camino hacia allá en este momento. Me pregunto qué crisis ocasionó la novia esta vez. Zeynep lo abandonó, Emir. ¿Dónde está la fugitiva? ¿Acaso dejó algún rastro? No la han visto. Los hermanos Oidere están llegando a mi límite. Ah, sí. Los quieren arruinar a todos juntos. ¡Qué oportunistas! Son emprendedores. Ya voy a colgar. ¿Qué tal esa pequeña idiota? ¿Qué haces aquí, Zeynep? ¿Cómo te atreves a venir? Intento componer mi vida. Aún no te supero. ¿Por qué pensaste que era una buena idea venir aquí? ¿Acaso no tienes corazón? ¿Eh? ¿Eres despiadada? Márchate. Fingiré que no te vi y que jamás estuviste aquí. ¡Espera! ¡Espera! Te lo suplico, Salí, por favor. Estoy aquí para compensarte. Voy a decírtelo todo. Me salí de mi casa. No tengo a dónde ir. Por eso es que vine a verte. No tengo. ¿Puedes traer a Zeynep de vuelta cuando la encuentres? Como ella diga. No la obligaré a regresar. Primero debo encontrarla para averiguar la razón por la que escapó. Lo demás depende de ella. Esto no terminará, Kemal. Intentamos todo para estar juntos y llamamos a esto esperanza. Pero sea lo que sea, por más que lo deseamos, siempre hay obstáculos interminables. Y aunque hemos pasado tiempo juntos, las cosas solo parecen complicarse cada vez más. Así es como se pierden las guerras, Nihan. Aceptando tu debilidad, ese es el único camino. No creas que te va a premiar la vida. Esto aún no termina. Apenas comenzó. Salí. Salí. Mira, te juro que no quise lastimarte. Lo que mal empieza, mal termina. Aún me duele hablar de todo eso. Pero tú, es que tú y yo te lo dije, lo recuerdo. Dije que no estabas segura, que tuvieras paciencia. Y eso hice, ¿o no? Incluso dejé de buscarte porque tú me lo pediste. Pero jamás me dijiste adiós. Solo que no funcionaría. Me referí a nosotros. Cuando ese chico llegó, tan solo me desechaste. Y después me lanzaste al olvido. Es por eso que me siento como un idiota. Elegí mi camino. No pude evitarlo. Solo sucedió, me enamoré de él. ¿Resulta que estás aquí para decirme cuánto amas a ese idiota? Si es así, lárgate. ¿Pero por qué decidiste separarte de su lado? Sus padres no me quieren. No pude soportar su rechazo. ¿Qué intención tienes? Seguramente estás planeando algo. Dime, ¿pensabas esconderte conmigo? Claro, solo por esta noche. ¿Está bien? Por supuesto, hija. Ahora duerme. Por más que intento unir a esta familia, alguien deja la puerta abierta y deja entrar a un soideri. Emir, estamos muy tensos, por favor. Yo también lo estoy. Debí ser más considerado. Pero todo tiene remedio. No me gustaría recordarte que tengo a tu hermano en mis manos. Osan. Osan. Osan, nos preocupaste. Hola, hijo. Zeynep. Zeynep regresará pronto, créemelo. Ella se fue, Nihan. No volverá. La asustaron. La humillaron. Pobre de ella. Volverá. Así será. Estás muy segura, cariño. Ya le llamé a Kemal. Le pedí que trajera a su hermana. Así que tú también. Su hermano traerá a Zeynep. Señor, lamento lo ocurrido. Como esta, me tenía preocupado. ¿Cómo preguntas eso? Tú ya me conoces. Pero si estás tan interesado, te relataré mis estados de ánimo diariamente. ¿Acaso piensas que somos amigos? Te haré una pregunta. ¿Qué pasó con... el auto? Enviaron el auto al taller para que lo desmontaran. Descuida, ya me encargué. Iré a averiguar el lugar donde tienen a Karen y a su marido. No hay necesidad. ¿Cómo dices yo? Olvida eso. Tú no tienes por qué saber nada sobre Karen. No es asunto tuyo. Así que ve y sea en algo. Diviértete. ¡Gracias! 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 Subtitulado porمر Gustavo